Quedé de hacerles unos videos de las preguntas más chistosas de todas que me han hecho. Entonces, bueno, una de las preguntas que me hacen a cada rato es ¿cuántas calorías comes al día? La verdad, no sé, no me interesa contarlas. Yo lo único que hago es que como, soy comelona, como mucho y como muchas calorías de calidad. ¿Ok? Otra, otra, que me preguntan mucho. ¿Qué haces cuando no quieres hacer ejercicio? Yo, la verdad, lo hago. Porque yo sé que yo no soy mis pensamientos. Yo soy quien se ríe de esos pensamientos que me están alejando de hacer todo lo que yo quiero hacer. ¿Qué más hago si me da flojera meditar? Entonces medito 10 minutos más de lo habitual. Porque yo sé que cuando me da flojera meditar, lo que necesito es meditar más. Al meditar estoy creando mi vida. Entonces no me voy a poner a escatimar tiempo ahí. ¿Estás de acuerdo? Otra pregunta. ¿Qué haces cuando quieres comerte una dona? Y digo, uf, bueno, mira. Primero me imagino comiéndome la dona. Y después me imagino ese golpazo de azúcar entrando a mi cuerpo. Y visualizo mi páncreas, todo estresado, mandando insulina como si fuera la guerra para poder sacar ese azúcar de mi sangre. Y entonces veo como cada una de mis células empieza a inflamar. Y me doy cuenta que ese azúcar puede estar alimentando las células cancerosas. Porque todos tenemos células cancerosas. No solo yo, que ya tuve un cáncer. Todas las personas tenemos células cancerosas. Pero nuestro cuerpo está continuamente matándolas. Pero ese azúcar es alimento para esas células. Entonces digamos que le estoy dando armas al enemigo en lugar de darle armas al amigo, que es mi sistema inmunológico, que no se beneficia con ninguno de los ingredientes de esa dona. Y después me pregunto, ¿de verdad vale la pena meterle esto a mi cuerpo? La respuesta casi siempre es no. Pero hay veces que digo, bueno, la voy a probar. Y la pruebo. Y me doy cuenta que la verdad no lo necesitaba. Entonces eso es lo que hago cuando se me antoja muchísimo comerme una dona, una cosa así. Y si de plano se me sigue antojando, me quito el antojo con un pedacito. Otra pregunta que es de las que más risa me ha dado es, ¿que si cuando me inflamo me desabrocho el pantalón? Bueno, no, no me desabrocho el pantalón. Casi nunca me inflamo, pero cuando me inflamo después de comer, me doy cuenta de que hay algo que comí que me está haciendo daño. Porque eso no es normal. Lo normal no es inflamarte después de comer. La inflamación es un mensaje de mi cuerpo de que algo no está funcionando. Te recuerdo que te voy a dejar aquí el enlace para dos regalos maravillosos que tengo para ti. Entonces, vete aquí abajo al contar aquí, a los enlaces que tengo aquí abajo de este video, y encuentra esos dos regalos que tengo para ti. Porque en Bienestar Infinito tu salud es mi prioridad.